¡Hola! 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 Vamos a cantar a la herida, toda esta vida, cuando nos amores, el sábado, el bien y el agua. Y el bien de la luz que me ilumina, el próximo cante de estos días, aménse con él, con Marietta, José. ¡Ablame! ¡Que me quiera todo siempre y adorame! ¡Vamos a cantar a la herida, acompañarte! ¡Ateniendo los coisos, mirarte! ¡Que me quiera todo siempre y adorame! ¡Que me quiera todo siempre y adorame! ¡Ateniendo los coisos, mirarte todo siempre y adorame! ¡Ateniendo los coisos! ¡Suscríbete al canal!